Y ahora estamos con Claudio Hall, nuestro chef crudo y vegano, y el día de hoy tenemos algo delicioso, por si tenemos antojitos, pues bueno, unos antojos muy nutritivos. Estas son unas papitas de versa o unas kale chips, son la verdad adictivas, aparte que son súper nutritivas, son fáciles de hacer y deliciosas. Lo único que necesitamos también va a ser kale y también tiempo, ¿no? Paciencia. Sí, la verdad es que vamos a utilizar un deshidratador, que es una herramienta especial que deshidrata a baja temperatura para retener todos los nutrientes y todas las enzimas. Claro que esta receta también la puedes hacer en cualquier tipo de horno, tomando en cuenta que vas a tener que utilizar una temperatura más alta. Ok, perfecto. ¿Qué necesitamos? Y es bien sencillo, necesitamos kale o versa, col rizada también le dicen. Y vamos a hacer una marinada o un aderezo muy sencillo. Va a ser jugo de limón, lo ponemos en un recipiente, el jugo de limón. Vamos a agregarle sal, sal de mar. Y aquí lo que me gusta hacer es primero dejar que la sal se incorpore en el limón, no se diluya. Entonces echamos la sal con el limón, nos esperamos un ratito. Ya que quedó disuelta la sal, nada más le agregamos tantito aceite de oliva. Y esto nos va a servir para echarle como aderezo antes de deshidratarlas. Mezclamos nuestro aderezo, nuestra vinagreta, se lo echamos a las hojas de versa. Y aquí lo único que hacemos es, sí, aderezarlo, no tanto masajear, sino asegurarnos de que queden vestidas todas las hojas de versa, ¿no? Que lleven cubierto el aderezo. Y esto le va a cambiar un poquito el sabor al keo, que es muy fuerte, ¿no? Sí, eso es lo padre de cuando hemos masajeado la versa, cambia el sabor, pero también el deshidratarla le cambia la textura y el sabor, lo neutraliza mucho. Mucha gente se queja de que no le gusta el sabor de la versa, pero ya que la masajean o la deshidratan, se vuelven fans. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ya que quedó bien aderezada nuestra versa, vamos a agarrar una charola de deshidratador. Aquí viene una charola con su malla y lo único que hacemos es eso, repartir la versa sobre la charola del deshidratador, dejándola espaciada. Y ya que llenamos una charola, la metemos al deshidratador y la ponemos a deshidratar unas 4 a 6 horas, dependiendo. Aquí tenemos una charola de kale que ya deshidratamos, para que vean cómo queda la textura y el tamaño. Se reduce, obviamente, porque se deshidrata y se pierde todo el agua. Y cambia de sabor y queda muy rico, entonces a ver qué opinas. Vamos a probarlas. Deliciosas, me encantó. Se vuelven como papitas. Y le da el saborcito limón, acidito, me encantaron. La sal. Y entonces esto lo puedes tener en un tupperware sellado, te va a durar varios días porque ya no tiene nada de agua. Y pues nada más te las vas comiendo, te digo, como si fueran papitas. Nada más que mucho, mucho más nutritivo. Bueno, pues es un snack facilísimo de hacer, solo se necesitan algunas horas. Y delicioso. Y es algo que van a ver que sus niños, si no les gusta comer sus lechugas o sus verduras, si les dan a probar esto, les van a encantar y se las van a comer sin final. Para que se las lleven al colegio, ¿no? Claro, sí. Pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas recetas. Próximamente te vamos a tener de nuevo con nosotros porque eres el chef consentido. Y dónde te pueden encontrar, si quieren recetas, si quieren cursos, alguna pregunta que te quieran hacer. Sí, me encuentran en redes sociales, en Facebook como Claudio Hall, tenemos el grupo de Raw Food en México, o en Instagram y en Twitter me encuentran como Gourmero Chef. Y gracias a ustedes por venir, yo siempre encantado de compartir recetas. Pues muchas gracias, nosotros nos quedamos aquí en Vídeasen y yo me quedo comiendo mis Kelchips. Gracias. De nada.